Bueno mis muchachos, en el día de hoy me he despertado y en la tienda de Stumble nos han metido unas cosas muy extrañas, ¿vale? Unas skins que yo no reconozco. Nos vamos un momento a la vaina esta, que bueno, que por cierto, estamos en la cuenta de Galahuega porque también nos han metido una ruleta nueva en la que quiero conseguir todas las skins, que por cierto, esta está guapísima. Nos vamos un momento a destacados las skins que aún no tenemos y nos fijamos en esto. Tenemos una skin que se llama Boric y tiene como una pica, ¿no? Como una pica aquí en el cinturón y una pica en la espalda. Luego tenemos otra chica que también se llama Nira, que también tiene unas coletas y tiene la misma pica. Y luego en la espalda exactamente igual, pero no es la única. Hay más skins. Hay un tío con un parche en el ojo que tiene una pica y en la espalda también tiene una pica. Se llama Braxton. Sinceramente no tengo ni idea de lo que es. No salió en las betas cerradas, si no me equivoco. O a lo mejor es que no le dimos ninguna importancia. Nos vamos un momento a la tienda y como estáis viendo tenemos esas ofertitas por aquí. Y ojo, tenemos las tres skins por tan solo 5 euros. No entiendo. Tenemos a Braxton, a Nira y a Boric. Que decirme por ahí por comentarios quiénes son. Son de alguna serie o puede ser que sea de My Hero Academia. Es que no lo entiendo. Entonces, ¿por qué tiene lo de las picas? Es que parece completamente diferente. Y luego también tenemos otras ofertas por si tú quieres las skins por individual. También con 2.000 gemitas. Esta de aquí, 1.200 esta y 1.200 esta. Samu, ¿vale la pena comprar las gemas? Pues a ver, si venimos aquí. 10 euros serían 2.500 gemas. Por lo tanto, 8 euros serían 2.000. Está bastante bien. Luego te regalan la skin. Luego con 6 euros, 1.200. No está mal. También te regalan luego la skin. Y aquí exactamente igual. Pero si vosotros lo que queréis es tener las skins y ya está. Pues yo aconsejo que compréis esta. Con 5 euros os dan las 3 skins. Ya no os tenéis que gastar 20 euros para conseguir las 3. Que sí, que con esos 20 euros os dan casi 5.000 gemas. Pero bueno, son 20 euros que te gastas. Yo optaría por esta si lo que queréis son las skins. Acordaros siempre del código, muchachos. Samu en la tienda. Y por cierto, ya que estamos en la cuenta de gala, vamos a ir comprándole esto de aquí. La bandera de Francia. Le compramos la del perrito este. ¡Holo! Y el tío este de las agujas no lo teníamos. 2.000 gemas, ¿vale? Con su emote. Pero obviamente lo vamos a comprar. Samu, ¿cuál es la ruleta que tú nos has dicho que había salido nueva? Pues mira, nos ha salido una ruleta que es esta de aquí, ¿vale? Hay muchísimas skins. No hay ninguna especial, creo. Pero sí que míticas y legendarias hay bastantes. Yo creo que gala hay muchas que no tiene en su cuenta. Porque no le hemos tirado mucho de eso, ¿vale? Nos vamos, mira, mirar míticas cuántas le quedan. Míticas le queda todo esto. De hecho, está esta que no la tiene. Está esta del café que creo que no la tiene. Bueno, vamos a ir tirándole a la ruleta y a ver cuáles skins nos salen que son completamente nuevas. Lo que podemos ir haciendo, ya sabéis, como tenemos muchísimas gemas, podemos ir dándole al escape. Que yo creo que va a ser lo más interesante. Venimos aquí y hacemos así. ¡Pam! Le tiramos al escape y nos ha salido el perrito este boxeador y también la chica esta mítica. Le tiramos otra de nuevo. 10 ruletas más. 7500 gemas cada una, ¿eh? Y ojo, nos acaba de tocar el... Bueno, ¿cómo le llamamos a este? El payaso o el joker o el no sé qué. Y luego tenemos al sireno también. De las legendarias, no sé si las tiene todas, pero creo que no, ¿eh? ¿Vale? Le tiramos otro... ¡Oh! Nos tocaron tres. La del cupido, la del café y también la del cupcase ese o el cupcase o como se llame. El pastelito, bravo. Ahí está. Le tiramos, ¿vale? Nos ha tocado el tío este y también la piedra. No sé cómo se llama eso. Rainbow Cloud. Bueno, yo le llamo la piedra, gente. Nos ha tocado la piedra. Vale, le tiramos más y le tiraremos más ruletas, ¿vale? A ver si conseguimos más skins, ¿vale? Y conseguimos el Samrock este. Luego le echaremos un vistazo a todas las skins que tenemos y las que nos pueden salir ahí. A ver si nos puede salir alguna de las que no tenemos, ¿vale? Le tiramos a esta también porque seguro que hay alguna skin que no tenemos en esta. Y como es más barata, ¿ves? Mira, fíjate. La de la sandía. El trocito de sandía. Le tiramos más. Nada. Le tiramos más. Como son más baratas, vale. Nos acaba de tocar el Jinx. Vale, nos venimos por aquí. Y creo que voy a tirarle la del vallenato este también, ¿eh? Ostras, pero estas son 7000 gemas, ¿eh? Estas son 7000 gemas, ¿eh? Cuidado. Que a lo mejor las tenemos todas. ¡Oh! Nos acaba de tocar el vallenato y el Koi. Eso es el equipo de eSports de Ibai, ¿no? Vale, tiramos aquí también. A ver si nos sale alguna de estas. Vale, nos ha salido la del superhéroe este, la del Superman. Nada. Vamos a tirarle comunes. Creo que me queda una. Creo que me quedaba una de comunes. Al fin y al cabo, también en esta cuenta queremos tener todas las skins. Nos vamos a venir a ver esto de aquí. ¿Cuáles empiezan a estar en cruz, vale? Comunes. Solo nos queda una. Solo esta. Calamity Bill. Pero ese se puede conseguir. Luego, de las inusuales, creo que se llaman así. Inusuales nos pueden salir 3. Y de las épicas hay bastantes. ¡Ostras, el loro! ¡Ostras, el loro! Que si no me equivoco se conseguía aquí. ¡Hala! Entonces ahora no podemos conseguir el loro. Que por cierto, nos han metido, muchachos, un evento bastante guapo, ¿eh? Que es este de aquí, que yo ya lo vi en mi cuenta principal. Y me gustaría comentarlo porque podéis conseguir una skin totalmente gratis. Simplemente entráis aquí y os fijáis. Tiráis para abajo del todo. Y aquí podéis conseguir la vaina esta. Oye, que podría yo jugar una partida y esconderme aquí. Me imagino que no me darán corona si gano, ¿no? Pero creo que me dan corona si gano, ¿eh? ¡Ostras, no me interesa, eh! Porque es la cuenta de gala y no quiero ganarle ninguna corona. Quiero que todo lo que consiga sea por su propia cuenta. Es decir, no voy a ganar ninguna corona. Vamos a ir tirándole de estas, gente. A ver si nos toca alguna más. Y es que me da miedo ganar una partida ahí y que me sumen corona. No deberían de sumar porque es un evento. Pero como ahí pone que te dan corona, pues me asusto. Prefiero no y ya está. Vale, de momento nada me está saliendo. No voy a tirar eso. La del rainbow esta, creo que aquí pueden haber efectivamente. Aquí pueden haber bastantes de las que no tenemos, ¿eh? Lo que podría hacer es ir a destacados. ¡Ojo! Me ha tocado una más. Lo que podría hacer es ir a destacados. A ver si me sale algo. ¡Oh! El cerdito no lo teníamos. ¡Let's fucking go! Y ahora me toca tres veces el cerdo, tú. Y ahora tiramos esta última. ¡Wow! La del guardia la tenía. ¡Ojo! La galleta no la teníamos, ¿eh? En esta cuenta. ¡Guau, gente! Creo que nos hemos gastado como 100.000 gemas en el día de hoy. Vale, nos venimos un momento a las skins estas a destacadas. Y vamos a ver cómo se pueden conseguir. Vale, está en evento. Esto en el stumble pass. Pero no en esta temporada, ¿no? O sea, no en este pase de batalla, ¿verdad? En este pase de batalla no está, ¿no? Yo creo que ahí nos han engañado. No está en este. Porque es que aquí lo recolecte todo. Nos han engañado. Yo creo que eso está mal, ¿eh? O sea, ¿cómo me dices que este se puede conseguir en el stumble pass? Mentirosos. Evento. Esto, obviamente, con oferta. Este también con oferta. Vamos a ver si alguno con ruleta, ¿eh? Si alguno va con ruleta, lo pillamos, gente. A ver este. Madre mía, no hay ninguno en ruleta, gente. Todo en ofertas, tú. Todo en oferta. Esto es ruleta. Pero también en ofertas. Ah, ruleta. La princesa esa en ruleta. A ver este. Vale, también en ruleta. Vale, legendarios en ruleta. Vale, vale, vale. Vale, legendarios ruleta. Legendarios ruleta. Vale, 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 vale. Vale, pues vamos a tirarle en la ruleta que más legendarias nos dé, ¿no? Vamos a venir aquí. Legendaria 3%, bro. Y aquí hay bastantes legendarias. Pero es que, claro, a lo mejor no las que queremos. Esa es la putadiña, tío. Vale, venimos aquí y vamos a tirar esta de 90. Y solo cuesta 900 gemas cada tirada. Vamos a ver si nos van saliendo legendarias de las que no tenemos gente. Lo veo complicado, ¿eh? Vamos a full, mira. Nada, legendaria ya la tenemos. Tenemos un 3% de que salga nada más legendaria, ¿eh? Y encima nos salen repetidas. No hay manera. Ay, qué barbaridad. Gente, en esta cuenta de galán nos volvemos locos cuando compramos ruletas, ¿eh? ¡Ujú! Nos ha tocado una legendaria. Vale, perfecto. Vamos a tirarla aquí. A ver si alguna de estas legendarias no las tenemos. ¡Uy! Nos ha tocado una mítica. Y ahora... Tampoco. Y ahora... Tampoco. Nada, creo que ahí ya las tenemos todas, ¿eh? Tiramos en la del vallenato. Nada. Nada. Hala, hala. Creo que las tenemos todas ya por aquí, ¿eh? En estas 3 ruletas más caras creo que ya están todas, ¿no? Creo que sí. Creo que estamos aquí tirando... ¡Uy! Nos ha tocado uno, ¿eh? Nos ha tocado una mítica. Creo que ya estamos tirando las gemas, ¿eh? Porque es que ahí creo que ya las tenemos todas. Lo único que nos queda es aquí... Comunes, inusuales... Y poca cosa más, ¿eh? Yo creo que vamos a dejarla aquí porque si no vamos a gastarnos todas las gemas, gente. Y no me gustaría, ¿eh? Vale. Ya sabéis vosotros que cuando venimos a la cuenta de gala nos volvemos locos... Y empezamos a comprar ruletas a full porque tenemos muchísimas gemas que tenemos que ir gastando. Y nada, ya no me sale nada más. Vamos a terminar aquí, gente. Ha sido un placer estar con vosotros en el día de hoy. Habéis visto la nueva ruleta, las nuevas ofertas. Que si alguno va a comprar alguna oferta, que se acuerde siempre del código SAMU en la tienda. Y luego también el evento para conseguir la skin totalmente gratis. Yo probablemente en el día de hoy habrá directo para jugar con todos vosotros en el evento este para conseguirla. Pero en la cuenta de gala no quiero jugar por si gano la partida y me dan corona. Y entonces la lío y tendríamos que tirar la cuenta a la basura. ¿Por qué? Ya os dije que si alguna vez en esta cuenta hay una corona, la tiene que conseguir ella y no la puedo ganar yo. Por lo tanto, muchachos, ha sido un placer estar con vosotros en el día de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Chao, chao.